Hola, mi nombre es Fernando Mega, corredor del equipo GeoLeon Chicano ERCO y bueno, quiero enviarles un saludo muy especial a todos y también les quiero decirles que nos den un poco más de respeto en la vía que nos den un metro y medio, si es un poco más porque pues nosotros vamos casi que por la verma nuestra armadura es casi que nuestra piel entonces quiero enviarles un saludo y que nos respeten un poco más